Y tenemos que conocer cómo nuestro país se ha desarrollado en materia de seguridad. Mucha atención con este reportaje. Hace siete años era común escuchar que ciertos elementos de la policía tenían que pedir a ciudadanos que no eran de la institución que les regalen cuatro galones de gasolina para poder patrullar. O que en sus pequeños puestos de primeros auxilios efectúen donaciones para colchones, comida, a veces sin agua potable, energía eléctrica y teléfono. Algunos elementos reportaron en su momento que hasta las balas les cobraban. Y antes era así que por eso habían hasta pocos policías, no teníamos barrios cuidados, no tenían suficiente dinero y también el gobierno no les apoyaba. Desde hace siete años se ha puesto en marcha programas de lucha contra la criminalidad. Trabajando desde el eje preventivo hasta la acción del uso progresivo de la fuerza. Entre los planes ejecutados están el fortalecimiento en seguridad e investigación con la policía francesa en el 2012 y con los carabineros de Chile en el 2011. Asimismo se destaca el arduo trabajo en capacitación en materia de derechos humanos. Pero sobre todo dotando al personal uniformado de un sueldo digno, aumentando su salario hasta en un 30%. Acceso a vivienda incluso con el traslado de sus familiares si se le asigna a zonas muy alejadas de su tierra de origen. Ser capacitados nunca está de más y si esa capacitación va a hacer que sirvan mejor a la sociedad pues me parece bien. Y sin una seguridad como la que necesitamos es indispensable que se haga lo que están proyectando. En evolución de estos factores, Ecuador se encuentra por debajo de la tasa promedio de homicidios y asesinatos en Latinoamérica. Al terminar el 2012, nuestro país presentó una tasa de homicidios de alrededor de 12 casos por cada 100 mil habitantes. Resultado que supone una reducción histórica. Comparado con el año 2011, más de 15 casos. Así lo indica el Observatorio Interamericano de Seguridad. Creo que han reducido los índices de homicidios por una, la capacitación en sí, a la policía, el mejor pago que ellos tienen ahora. Y de pronto las campañas que están sacando en la televisión son campañas de valores que están dando a la gente, a la familia. Hoy las unidades de policía comunitarias están más cerca de la ciudadanía, descongestionando atención, sirviendo con agilidad. 70 mil botones de pánico han sido instalados a nivel nacional. 43 mil uniformados han sido dotados de armamento policial. Patrulleros, motocicletas y vehículos tácticos trabajan en acción antidelincuencial. Además, 7 centros EQ911 con tecnología de punta ofrecen respuestas preventivas y disuasivas para el control de la violencia criminal y la delincuencia. Más de 500 millones de dólares han sido invertidos en seguridad entre el año 2007 y 2011. Sin embargo, este esfuerzo será nulo si no existe la corresponsabilidad de la ciudadanía.